Qué feliz me hace poder haceros este vídeo también en primicia, sobre todo el contenido del calendario de Sephora 2021 y me hace mucha ilusión porque creo que el de Sephora fue uno de los calendarios de adviento que primero recibí de mi temporada pasada cuando empecé con ellos en 2020. Fue un calendario que me gustó bastante, que ya cuando lo compré me pareció un poco caro, pero bueno, en fin y el resultado los productos que contenía pues me atraían bastante y los he podido usar. Ya sabéis que muchos aún están en un momento de espera en esa caja maldita de cosas por estrenar. Pero sí, me gustó, me gustó y lo recomendé por aquí por el canal y mucha gente pues os divisteis con él y otros pues quizá no eran vuestras necesidades básicas y pasasteis de él. Pues vamos a ver el de este año. Os comento ya que este vídeo me ha gustado grabarlo mucho porque ya hay informaciones que si saco de lugares en inglés más o menos tiene un pase, pero es que me estoy yendo a países que tengo que intentar entender lo que están diciendo así que perdonadme si hay alguna errada, yo lo intento hacer lo más transparente posible pero sacar un vídeo así intentando indagar tanto pues a veces pasa lo que pasa. Pero bueno, vamos allá. Tenemos imágenes, tenemos fotos de cómo es el calendario del viento, tenemos precios y sobre todo y lo más importante, tenemos todo, todo el contenido. Así que vamos a verlo. Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí. Pues eso, como va a ser un vídeo extenso para mí, para grabarlo, pero yo me paso grabando a lo mejor 40 y editando otros 40, 50 o una hora. Entonces voy un poco al grano, ¿vale? Porque necesitaría ir a trabajar si puede ser. Primero de todo, el calendario tiene esta imagen de aquí de este año, pues todo muy fucsia, muy bonito, muy purpurinoso, una estrella aquí. Es muy probable que lo tengamos a la venta aproximadamente a partir del 21 de septiembre, pero ya sabéis que esta gente, esta gente me refiero a todo el mundo que comercializa con calendarios del viento. El tema fecha, pues no es su punto fuerte, precisamente, porque ASOS, el calendario del viento de ASOS, lo habéis podido comprar, aunque quisierais, pues no porque dijeron ayer, no, ayer no, cuando hice el vídeo, que era el día siguiente y al día siguiente lo pusieron a venta en UK, como siempre ellos primero. Pero, entonces, bueno, esto del 21 es relativo. Os voy a decir con las aproximadas, porque a lo mejor luego en nuestro país varía, pero se supone que el precio de este calendario del viento es de unos 129,90€, 130€. Ahora os enseño su imagen por dentro, ya veis que, como siempre, cajoncitos. Me da la sensación de que es un calendario del viento bastante parecido esta vez al que hizo ASOS, del de 24 horas, bueno, hay de 24 horas, del de 24 días o el de 12 días, que era este tipo de caja, que los cajoncitos van por separado. Veis que no hay todos los días ni los números en este calendario, porque probablemente el resto de cajas están abajo. Así que seguramente es una caja con cajitas por la parte superior y cajitas por la parte inferior. Veis que es todo muy purpurinoso, fucsia, dorados, magentas... Y vamos a por los productos. El primer producto que podemos encontrar, sobre todo, además, os lo puedo decir por números esta vez, es el número 1. El primer producto es una mini talla de Fenty Beauty, del iluminador este que tiene, que se llama como Boom o algo así, que es este iluminador que parece blanco y en realidad es todo lo que me encanta en la vida, que es purpurina, en estado puro. No tiene base de color, pero tiene ese efecto de purpurina, que sí que es verdad que en cámara, en cámara, en foto incluso, se ve un iluminador muy bonito, muy bonito, mucho más potente que este, evidentemente porque es que es purpurina, pero que en persona pues tiene claramente esos puntitos que hacen que tenga ese efecto reflectante. Por otra parte, os tengo que decir que este iluminador mucha, mucha gente lo utiliza como sombra de ojos, es lo que haría yo si me maquillara los ojos, no es el caso, así que ni lo uso ni uso este tipo de productos, pero siempre se le puede dar ese segundo uso si sois haters de los iluminadores con purpurina, shimmers, etc. El segundo producto es un producto de la empresa Rare Beauty que hace relativamente poco que está a la venta en Sephora y es la empresa de la cantante y actriz Selena Gomez. Viene en el tono Fearless y también viene en mini talla. El tercer producto sí que empezamos a encontrarlo ya en full size, no sé si nos vamos a encontrar muchos más, pero este en concreto tampoco os vengáis muy arriba porque es un ácido hialurónico de The Ordinary. Que a ver, es verdad, no está mal, pero para ser The Ordinary, quiero decir, es un producto que lo podemos comprar incluso en Druni, que nos venga en full size, pues tampoco es para tirar cohetes. El 4 es de la empresa Moroccan Oil en 15ml, pues un aceite, un aceite para el pelo. En el número 5 nos viene otra mini talla, esta vez de la mano de Tarte y es la mini máscara. Bien, el siguiente producto es de la empresa Fenty Skin y es el Fat Water tónico y subtonificante que me encantaría estaros diciendo un poco los tamaños. Lo que pasa es que son muy listos en la web de Sephora y no tienen todas las mini tallas como para vender. Evidentemente no puedes comprar cada producto que te guste en mini talla. En talla grande de 150ml, este producto vale 25€ y la mini talla yo creo que va a rondar, ¿por qué? Por los 30ml, 50-60 como muchísimo. Así que bueno, otra mini talla para el carro. Y nos vendrá de la empresa Herborian el Milk and Peel Mask, también a mini talla, en 20g en concreto. No os lo vais a creer, pero en el número 7 nos viene un perfume de Carolina Herrera, New York, pero en formato mini. Un taconcito mini que hoy está muy guay, es muy chulo. A mí es que me gustan las miniaturas para coleccionar, no como para comprarlas por un precio desorbitado. En el número 8 nos encontramos el otra mini talla del Gimme Brown de Benefit, que es un producto para las cejas. Cajoncito número 9 de la empresa Patchology, el de Wood Fight Color Mini Chic Mask. Así que es una mini mascarilla. El siguiente producto que nos encontramos en el número 11 es otra full size, bueno, otra, la segunda, ¿no? Parece ser que ha salido de momento. Es de la empresa Huda Beauty y es el Diamond Balm, que su gramaje, si es en full size, significa que son 2,8, no, 2,8 son las valoraciones. Cosa que tampoco me parece muy bien, 2,8 sobre 5, pero bueno. A ver, me parece un producto muy original, porque tiene como este brillo ya en el lipstick, que, bueno, lo hace como muy especial y muy como icónico, ¿no? Cosa que también por otra parte me da igual, porque no utilizo pintalabios. Tampoco lo reflejan en la cantidad en ningún sitio, pero sí que vale 17 euros y está en rebaja, porque vale a 25, 24,99. Pues en el Ecuador del calendario de viento de Sephora 2021 nos encontramos en la empresa Innisfray, la mascarilla de noche hidratante con té verde, que yo este producto no lo conocía. En venta de Sephora está este producto por 80 mililitros, que sale por unos 18 euros, y sinceramente me da la sensación que también es una mini talla la que nos viene, porque se ve bastante pequeña la imagen. Entonces, bueno, pues otra más. Como este producto no lo conozco demasiado, voy a leer un poco. Dice que el Fresh Green Tea Water 2.0 contiene 16 minerales y aminoácidos que nutre la barrera cutánea en profundidad. Dual Moisture Reams Technology, complejo compuesto de agua fresca de té verde y aceite de semillas de té verde que retiene la hidratación, creando una barrera para esta. Jeju Green Tea Oil, que nutre y ayuda a la piel a conservar la hidratación. Y el Pancenol, que ayuda a reforzar la barrera cutánea. Esa es su composición. Y es de estos productos que se aplica a modo de mascarilla por la noche y te la retiras ya por la mañana con agua. ¡Uy! Me han rugido las tripas. Lo que no sé si de hambre o de enfado, ya que tengo con este calendario, de verdad. El siguiente producto es de la empresa Respeer y es un jabón. Un jabón en mini talla. En la cajita número 14 nos viene un producto de la propia empresa Sephora que es el Glosset Vinyl y viene en un tono rojo, el que estaréis viendo en la foto. Es un color bastante intenso aplicado en swatch. Se supone que la gracia de este tipo de producto es que es un producto que tiene más pigmento de lo normal y aunque sea así efecto gloss, pues es un poco más cubriente. Así que no es un gloss tan tan transparente como los que eso conocemos ya. En el número 15 encontramos de la empresa Too Faced el Dumb Girl que es una máscara de pestañas también en mini talla. En el número 16, esto os va a hacer gracias, más os voy a entrar imágenes, ¿vale? En el número 16 tenemos esta empresa que se llama Original Pink y es el producto Makeup Erase, ¿vale? Y diréis, ah, bueno, pues como una toallita evidentemente reutilizable y que es desmaquillante. Y dice Erase All Makeup with Just Water rollo de retirar maquillaje solo con agua. Y bueno, pues no está mal este tipo de productos. Ya os lo digo también en las Beauty Boxes de los vídeos que hago mensualmente sobre las Beauty Box de Look Fantastic que, oye, son productos que siempre hacen gracia que vengan como accesorios, ¿no? Vale, pues atención, ¿qué creéis que va a venir? Pues eso, ¿no? Como estáis viendo aquí a las chicas, ¿veis? Que os he insertado imágenes. Mira a ella en su camita que yo jamás me he desmaquillado así en la cama. Yo no sé si es que a veces la cosmética supera las películas de ficción de Hollywood. Eh, miradla, qué mona. ¿Veis? ¿Veis el tamaño de la toallita, verdad? Vale. Pues es enana. O sea, es esto. El tamaño de mi frente, así va a ser la toallita que os llegue. Que la disfrutéis. En el número 18 viene un producto de Olaplex que es en concreto el número 3. El Seed High Perfector. Que yo no sé qué le pasa a la gente. Bueno, la gente, se supone que estos productos son buenísimos porque persona con la que hablo, persona que me dice ¡Uy, Olaplex, lo tiene como por las nubes! ¿Qué pasa con Olaplex? De verdad es tan bueno como dicen y como parece porque justo el otro día estuve en Barcelona con una amiga, entramos en un centro comercial y entramos, por supuesto, en un Sephora y justo pasamos para un stand de Olaplex y dijo ¡Ostras! Olaplex, tengo unas ganas de comprármelo cuando acabe el verano me lo pillaré. Y yo, y el precio eran como, no sé si eran 20 o 25 euros que valía un botecito de Olaplex. Pues que sí, que sí, que le nutre mucho el cabello y que se lo deja muy bien. ¿Habéis usado Olaplex? Por favor, dejádmelo en comentarios. Y evidentemente es mi detallita. En el número 18 nos viene el Brow Freezer que es de la empresa Anastasia Beverly Hills y es una cera para poderte peinar las cejitas. En principio, este producto es en full size pero como es para las cejas es un producto que también realmente por muy full size que sea es bastante miniatura. En la 19 para mí viene un producto que pues un cuadro porque dice que es de la empresa Mercy Handy y es un Cleansing Spray que suelen ser productos como para las manos y atención con el aroma porque es de lavanda. ¡Cómo me gusta la lavanda a mí! Ironía en el ambiente por si no me conocíais hasta hoy. Y Eucalipto también lleva. Bueno. En el número 20 nos encontramos en la empresa REN que es una empresa que colabora bastante con todo el tema de calendario, de viento, cajas mensuales, etc. es el REN Evercome Gentle Cleansing Milk y por supuesto nos viene mini talla. 50.000 litros. En el número 21 nos encontramos un producto de Fresh y es la Rose Deep Hydration Face Face Cream. Así que una crema hidratante facial evidentemente mini talla. Vale. Aquí tengo que hacer una pausa porque ahora viene una paleta de sombras. ¿Qué pasa? Que es de Natasha Denona. ¿Y qué pasa? Que es... Yo no la he encontrado esta paleta. Lo siento. No la he encontrado porque además como es mini que seguramente esto no existe habrán hecho este tipo de paletas minis específicamente para este calendario o para regalos que tiene que hacer la marca o promocionar, etc. Entonces yo lo siento mucho pero esta foto sí que la he tenido que robar de donde estoy sacando una información. no se lo digáis a nadie pero es que necesito que veáis los tonos ni que sea porque solo vienen tres entonces yo os pongo una paleta larga que además no me coincidía ningún tono con los que realmente vienen pues no sería justo así que os inserto aquí la foto para que veáis los tonos y esta es la mini paleta de Natasha Denona que se llama Baby Baby Vipa El siguiente producto que viene es un poco curioso es de la empresa RMS Beauty y es un bronceador para la piel y que son como polvos bronceadores pero yo esto lo veo súper cremoso o sea que lo veo como un bronceador en formato crema no es en stick nos vendría en tarrito pero es para aplicar para darle esa luminosidad a la piel para un efecto bronceado así que evidentemente le afectará mejor a las pieles secas que a las grasas pero oye todos sabéis que siempre luego se puede arreglar con polvos, etc. en el número 24 que a lo mejor esto os alegra hay un full size en tamaño completo del labial icónico de la marca Charlotte Tilbury en el tono Pillow Talk y en el número 25 encontramos un perfume de la empresa Juliet Has A Gun y evidentemente no os penséis que va a ser un perfume súper grande es como estas mini muestrecitas pero un poco alargada tampoco es para tirar cohetes odio que ocupen lugares y cajones con perfumes porque ya llevamos dos el calendario en teoría trae 25 productos pero es que estos dos productos que han venido por muy mono que sea el taconcito de Carolina Herrera y este producto de perfume ya nos quitan dos puestos ya para mí el calendario es de 23 lo que sí que ha venido que me ha parecido como mínimo curioso y original es que también aparece este producto de aquí que es un colgante que una vez tú lo enroscas y lo abres puedes perfumar la parte de dentro después lo vuelves a cerrar tú llevas tu colgante y en principio eso es como una especie de no sé a mí me viene a la imagen un botafumeiro como eso por ahí por dentro dándole aroma y aroma a la piel pero bueno como mínimo curioso es y es en doradito la cadena es muy fina muy elegante entonces bueno no está de más me parece como gracioso porque a mí me encanta que me duren mucho los perfumes en la piel y que cuando me acerco a alguien sea un aroma reconocible evidentemente pero así que no sé si buscar este tipo de productos en algún sitio si tendrás algo así y por último os vais a encontrar también spoiler alert bueno voy a por uno más un cajoncito que se va a llamar wow y en principio pues como la última sorpresa a ver qué trae a ver qué trae pues no trae nada del otro mundo trae como un ticket para unas para ahí no sé si es que que te hagan unas cejas claro esto no sé en qué idioma va a venir espero que en español pero en principio es como una especie de ticket un vale como para que te hagan unas cejas en Benefit o algo relacionado con Benefit así que para llamarse wow esta caja pues tampoco te dan algo por ir con el cupón no sé si es que te hacen ahí las cejas o te darán una miniatura evidentemente también algún producto pero wow pues ya está hasta aquí el calendario de adviento a ver yo creo que me gustó mucho más el del año pasado otra vez esta frase se nos está repitiendo hasta la saciedad hay muchos productos que me parecen de súper mega ultra relleno por no hablar de que todo prácticamente no sé cuántas podremos haber contado pero en este calendario acaso hay más de 3 full size puede que 4 5 a lo mejor de 25 productos pues quizá eso duele un poquito una de las cosas que alabo de este tipo de calendarios de adviento de Sephora y que hacen muy bien es que no todo es skin care hay un poco de mezcla así que es verdad que en eso ellos son un poco más conscientes y hay un poco un poco 50-50 ¿no? bueno por ahí está la cosa pero sí que es verdad que hay tantas mini tallas tantos productos para cejas bueno productos que yo no voy a utilizar por mi perfil y por mis gustos de maquillarme productos para cejas para pelo sombra de ojos máscaras de pestañas labiales es que prácticamente no voy a usar nada de este calendario de adviento la mini toallita super mini que es casi ridículo yo creo que para poner eso mejor no lo pongas porque quedas un poco mal para mi punto de vista estos dos perfumes que nos quitan otros productos de la caja no sé dislike también oye chicas chicos no sé qué está pasando lo que está pasando y cómo puedo resumir este vídeo es cuánto dinero nos vamos a ahorrar esta navidad es que por otra parte no está mal pues ya está hasta aquí el vídeo si te ha gustado espero que me des un like si eres nueva o nuevo bienvenido a mi canal yo soy Jake de Jacob Makeup y suscríbete al canal porque qué locura sería no estarlo activa esta campanita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo que estamos en una racha ahora potente de contenido en el canal y sígueme en redes sociales que me llamo como aquí Jacob Makeup y por ahí os hago actualizaciones si se pone a la venta el calendario del Viento de Asos pues intentaré ponerlo por allí rápido si hay alguna modificación o algo de lo que os hayan que informar por allí nos vemos que es una red social un poco más instantánea a lo mejor que YouTube y ya está nos vemos en un vídeo muy próximo espero que os haya servido esta información y que haya sido la primera vez que la veis gracias al canal de Jacob Makeup así que nos vemos muy pronto y espero sorprender con otras cositas más que están por venir see you soon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!